Bueno, aquí está. Aquí estamos, adentro de la frecuencia que inspira fe. La 95.9 FM alrededor del mundo a través de Radiofe95.com Ahí estamos en nuestra oficina. Ahí está mi escritorio. Detrás de mí existe el estudio número 2, donde hacemos transmisiones digitales y grabamos programación para renuevo. Aquí está el escritorio de mi angelito. Trabajo al lado de un angelito. ¿Me lo pueden creer? Dios te bendame, ama. Y aquí, pues, le voy a enseñar en el día de hoy un poquito más de lo que nosotros hacemos. Durante este Radio Maratón quise hacerle un video para enseñarle algunos detalles detrás de la escena y cómo usted nos puede ayudar para seguir alcanzando esta meta de alcanzar el mundo con el mensaje de fe y esperanza. Déjame enseñarle. La frecuencia que inspira fe es un conjunto de diferentes plataformas donde distribuimos contenido cristiano. Nuestro contenido de inspiración. La primera siendo la 95.9 FM, la emisora de radio donde los estudios están en Summerfield y cubre la ciudad de Ocala, Florida. En la encuesta del año pasado, se encontró que Ocala tiene alrededor de 360.000 habitantes. 10% de estos habitantes son hispanos. Alrededor de 40.000 hispanos se encuentran en la ciudad de Ocala. La segunda plataforma donde distribuimos nuestro contenido es Radiofe95.com. Aquí, por supuesto, nuestra transmisión en vivo sale y la puedes escuchar, pero no nos quedamos ahí. Hemos creado una aplicación movible donde cualquier persona en cualquier lugar nos puede escuchar después de que tenga una señal en su celular. Y cientos de personas mensualmente se siguen uniendo a la audiencia de la frecuencia que inspira fe. Además, hemos creado una librería cibernética donde personas pueden obtener música, biblias, libros y mucho más. Y como si eso fuera poco, hemos esbalcado en uno de los proyectos más agresivos de nuestra industria. Nunca ha existido una plataforma como Renuevo, donde hay una colección de programación digital original y aquellas que son distribuidos nacionalmente para que tú puedas escuchar cuando quiera y donde quiera. Nuestros canales tienen archivo hasta de tres meses. Ya pronto estamos abriendo estos canales para las iglesias que puedan tener su propia programación digital a través de Renuevo. Para mantener estos esfuerzos, tenemos gastos mensuales de alrededor de 5.000 dólares. Y gracias a los auspiciadores y las iglesias locales, mantenemos nuestras puertas abiertas. Pero si queremos mantener lo que estamos haciendo y alcanzar aún más, vamos a necesitar ayuda. Durante este radiomaratón, tenemos la meta de alcanzar 15.000 dólares para el fondo de nuestras operaciones y para los proyectos que ya están en proceso. Esto nos ayudará a cerrar el año 2015 con broche de oro y hacer los planes para el 2016. Ahí lo tienen todo lo que es la pasión y el trabajo detrás de la escena de la frecuencia que inspira fe. Si tú sientes que este proyecto toca a tu corazón y quiere contribuir, pues estamos aquí. Está anticipando su contribución y su cooperación para hacer este sueño una realidad. El mundo espera y nos toca a nosotros para hacer una gran diferencia. Recuérdate siempre que en la unidad está la fuerza y con Dios todas las cosas son posibles. Chao.